hola chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo para el canal ya sabes estamos en el segundo episodio de probando modos en infinite warfare vamos a probar pues mixet estamos con un amigo saluda no y bueno el como veis es nivel 2 yo soy nivel 19 vamos a jugar en el mapa de throwback y en el modo de front line o al revés no lo sé y estamos con pues hay un equipo de cuadros mira el segundo el tercer el cuarto y el quinto son equipos madre mía vamos a ver a ver a ver a ver si me saco lo mismo que en la altepartida dime dime voy con el franco un tío me aparece en la cara me asusta y me pongo un nonscope en la cabeza está bien eso le he pegado un nonscope get the nonscope bueno vamos a jugar con un subfusil ahora mira que camo a ver mira dónde está aquí debil mira lo que te hago marco tú también corras esto es fácil va comenzamos a por ellos mixet no lo sé la verdad ponía mixet hay dos rondas pues bueno vamos a eliminar a la gente y a ver qué pasa ala una este tío que hace vale ya llevo llevo una ala 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 van tu reto de hoy será hacerte dos bajas que raro gente campera que raro gente campera vale he terminado a otro otra a otro y ay matalo uy corre 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 muere otro otro va uva 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 no me ha matado bueno voy a tirar voy a tirar el scrap este bien dime 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 un tío tenía fantasma no 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 escucha las amarillas son las mejor armas no eh si la el tío con un arma amarilla jim va buena débil y primera persona única de modo creo que es común creo que es un tipo de punto caliente extraño no por qué no se 21 15 luego tengo estado claro y creo que si yo también haremos entrado en su campo para puntuar vale el mismo que tuve ese que saca de las manos como dos metralladoras me cola en la espalda y muerto al corre pero es que no sé si no nos hemos de meter si hay sitios donde te dan vida o sea aquí te da armadura o como voy a recargar y voy a saltar aquí el puente este en plan nadie me ha visto que dime el modo perro es un especialista hitmarker gracias y eso he volado me han desintegrado con un especialista me han desintegrado y no es broma sí 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 porque madre mía a ver si me cuero aquí bueno hemos perdido esta ronda vamos a la siguiente ronda que hay dos bueno el ser pero esto es un especialista o como si no sé hombre soy un arma que se integra yo también no jugaría con esto ahora es débil hola mira me lo que te hago dos tú tienes dos años yo más más ataque relámpago bien hay tres aquí les voy a meter con la cubeta ni se hacen la triple mis compañeros pero qué es esto que no sé dónde estoy la verdad pero dónde hemos de entrar es que se llama mixet y yo no sé qué es que no sé si aquí te da armadura como ahí no lo entiendes un mes uy a ver que te matan cuidado te ha matado con con que domina que domina su zona sí pero no sé dónde está su zona que se llama eléctrica de rk 5 pero es que no sé estoy en su espalda y no sé no sé dónde te has de meter la verdad chicos no sabría deciros que hemos de hacer si si un scrap no no una cosa que no me acuerdo el nombre me está pareciendo que aquí la gente juega muy bien pero mata si la habilidad esa saca como una sí pero sí sí eres un perro salvaje ay no pero tío chicos veis que la gente está muy chetada ah tú no sé qué es un tipo de lindas genéticos que es un lindas genéticos en mis corches marco entre comillas toman petadores esa cosa hay porque le digo porque le llamo scrap el scrap es como el hcx de otro eso que es la fiesta aquí te da aquí te dan armadura en esta zona digamos amigo ecualizzer el especialista es imposible que no lo haya matado de tres balas con el especialista pero bueno lo que no es necesitar de car eh o ya pero es que haríamos más si supiéramos que se hacer a ver si de día después cuando acabamos esta partida jugaré marco dime dime lo raro que empiezo el primero estaba yo pero me matan antes y es que este yo que no sé por qué yo que no sé por qué y me matan a mí como último vamos a dejar la killcam que esta partida es que no sé ni de qué se tratan dejamos la killcam y a ver qué pasa te estoy viendo marco hola o sea no sé si eras mago o marco puedes aparecer jajaja bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la